Buenas tardes, señor Presidente Sebastián Piñera y señor Ministro Figueroa. Me presento, mi nombre es Ana María Estorga, soy una de las representantes de los centros de padres de los establecimientos de la Comuna de Puente Alto. Señores, consulta, ¿por qué solo se les está tomando en consideración a los centros educacionales privados y de élite, los cuales sí desean el retorno a clase presencial? ¿Y por qué no se les está tomando en cuenta a los establecimientos públicos, a todas las peticiones que estos tienen? Señores, es acá donde está la mayor dificultad para el no contagio. Señores, son en establecimientos públicos donde está la población vulnerada, donde está la población con menor ingreso, donde los establecimientos no están aptos para un retorno seguro a clases presenciales. Se debe priorizar la vida en estos momentos. Que continúen las clases online, hasta que la pandemia esté con absoluto control. Pertenecemos a la comuna con más altos índices de contagio. No podemos darnos el gusto de empeorar la situación sanitaria, donde se agudiza sumando las enfermedades temporales. Estas estacionales que, todos los años, crean un colapso en el sistema de salud. Y sin pandemia, imaginen lo que nos puede provocar. Optimizemos las clases online. Optimizemos las clases online. Entregando más tablets. Más tablets a los colegios que las necesitan. Ejemplo, aún no se entregan los computadores, los PC que se les entregan a los séptimos años. Los niños de octavo ya están caducando su internet. ¿Qué harán ellos si en sus hogares no cuentan con una red para poder conectarse? Debemos dar la conexión a todos esos hogares en los cuales no cuentan con la red, donde tienen inconvenientes para la conexión. Señores, necesitamos soluciones. No acrecentar aún más el problema. Necesitamos soluciones urgentes. Y mientras no exista un control absoluto de la pandemia y una real seguridad de que nuestros hijos e hijas y también personal educacional, todos ellos no se contagiarán. Puente Alto, Pirque y Cajón del Maipo no volveremos a clases presenciales.